Bueno, el refugio nació para grupos más grandes y actividades o familias más grandes que quieran venir. Tiene tres habitaciones, dos habitaciones con seis camas y una con ocho camas. Baños, cuatro baños, cuatro duchas, calefacción central, apélez, agua caliente y un living, comedor, cocina muy amplio, completamente equipado. También tiene una chiflonera, cosa de que no se pierda el calor en invierno. Y antes de la chiflonera, una sala especial donde tú ingresas y si vienes con tu bicicleta, puedes guardar tu bicicleta. O en invierno, si vienes con tu esquí, puedes dejar tus esquís ahí. Es decir, es un espacio especial para dejar las cosas. Está pensado en la gente que hace alguna actividad o las familias que traen más equipaje y no lo quieran llevar a las habitaciones, lo pueden dejar en ese lugar. También tiene vista la laguna y está, digamos, incorporado en todo el lodge. No es un refugio que esté a parte escondido, no. Se incorpora en todo el lodge. También el refugio cuenta con internet satelital y si quieren tener hot tap, contratar los servicios. Tenemos tres hot tap que están al lado del río Carilafquén, cosa que ellos puedan disfrutar también de una tinaja rica en las tardes y en la noche.